En este video voy a recontar la historia de Superior Spider-Man, llamada Maldad Necesaria. Fue escrita por Dan Slott, con arte de Ryan Steckman. Toma lugar después de la historia Corre Duende Corre. Pero antes de comenzar, no se les olvide suscribirse y dejar su like. Entonces, aquí va. Es Nueva York, el año 2099. Agentes del Ojo Público ordenan a personas alejarse de las instalaciones de Alchemax. Parece que esta es mi parada. ¿Parada de qué hablas? Vamos a millones de millas por hora, pero Miguel sale de ahí. Un día más y también un día que alguien recibirá la ropa de Miguel O'Hara. A este ritmo me quedaré sin ropa para la próxima semana. Con su visión mejorada, ve ondas de energía saliendo de la torre de Alchemax. Nunca he visto algo como esto antes. Es una distorsión temporal. El tiempo mismo se está partiendo. A un lado, chicos voladores. ¡Spider-Man! En vivo y a todo color. Esto le parece increíble. Hay aviones de la Primera Guerra Mundial. Y también dinosaurios. No tienes autoridad aquí. Abandona el perímetro. ¿Quieres evitar que te salve? Hazme un favor y cállate. Spider-Man provoca que el avión choque contra el T-Rex. De pronto estos comienzan a desaparecer. ¿Cómo hiciste eso? Vuelven al siglo de donde vinieron. Pero pudo haber sido peor. Ahora váyanse. Luego entra Alchemax. La fuente de todo lo malo en el mundo. ¡Un intruso! ¿Ahora casacas rojas? Debo reconocérselo Alchemax. ¿Cuándo rompen algo como el flujo temporal? Vaya que sí lo rompen. Todo parece que sale de aquí. ¿Qué han hecho? Cálmate Spider-Man. Alchemax no es responsable de esto. ¿Tyler Stone? ¿Qué te pasó? Que parece idiota. Una fuerza del pasado me está borrando. Pieza por pieza de la historia. Tyler no sabe que Miguel es su hijo biológico. Está bien. ¿Cómo detenemos esto? El origen de esto probablemente viene de la era heroica. ¿Qué han hecho ahora? Mira todas las incursiones en la tela del espacio-tiempo. ¿Están dementes? Rompieron todo el tiempo. Un científico dice que pueden llevar a alguien al pasado y ayudarlo a encontrar la anomalía. Con este aparato podríamos seguir en contacto. Él nunca. Es mi peor enemigo. Miguel no lo quería hacer. Pero si su padre se va, él le seguiría. Otro científico dice que debe volver porque ya lo hizo. Ve las pantallas, Spider-Man. Muestra en el 2013. Ese soy yo. Y tengo ese aparato. Pero no me lo he puesto. Ay. Odio los viajes en el tiempo. En el 2013, Otto Octavius, quien seguía en el cuerpo de Peter Parker, jugaba al softball con sus compañeros de trabajo. Watu dice, este año los equipos son todos los que se transformaron en arañas, contra todos los que se transformaron en lagartos. Y yo no me convertí en ninguno. Ana María apoyó a Peter. Antes Otto era de los nerds que elegían al último. Pero no en este cuerpo. Como Peter Parker, soy físicamente el espécimen perfecto. Puedo hacer todo. Y mi chica me apoya desde las gradas. Y está fuera de aquí. Parker, eres un cretino. Gol. Se dice home run. Pues eso también. Luego un helicóptero se acercaba. Al aterrizar, agentes salen de este. Han venido a arrestar a Max Modell. Otto dice, Max, explica. ¿Qué está pasando aquí? Ya lo sabría, señor Parker. Si se molestase con venir alguna junta de la compañía de vez en cuando. Otto piensa que no tiene sentido. Y a la vez, su sentido arácnido se activó. Pues alguien los está observando. Este solo es el comienzo, Modell. Eso te pasa por traicionar a Tiberia Stone. En el Daily Bugle, Robbie dice que quien sea este denunciante misterioso, solo está jugando con ellos. Y no voy a caer en eso de nuevo. Después de lo que pasó con Hub Goblin, el Bugle tiene que recuperar su reputación. En el subterráneo de los duendes, Phil pregunta por qué no lo deja ir tras Spider-Man. Lo haré pagar por lo que me hizo. ¿Por lo que te hizo? Esa es tu conclusión de esto, y Green Goblin lo ataca. Por tu culpa, puede que Spider-Man se haya enterado de nuestros protocolos Goblin. Si el trepamuro se da cuenta que hackeé su sistema y saqué a todos los duendes de la red, eso me podría perjudicar. Y todo porque usaste tu máscara de Hub Goblin. No espera. Eso es. Jefe, Phil, me has dado una excelente idea. Sí. Mientras tanto, los compañeros de trabajo de Otto le explican las acusaciones en contra de Max. Albergamiento de criminales. Referentes a Morbius y Lizard. Material peligroso. El vibranio de Sayani y la puerta temporal de Grady. Experimentos humanos. La vacuna de Spider-Island y su experimento Alpha. Pero Otto dice que no lo recuerda bien. Luego llega Liz Allen, quien se ha convertido en la accionista mayoritaria de Horizon Labs. Creo que conocen a mi elección de supervisor de este sitio. Tiberia Stone. El sentido arácnido de Otto se activa de nuevo. Es una sensación terrible. Es enloquecedor. Qué superpoder tan más inútil. Sé más específico. Sayani le dice a Stone que todo es su culpa. Tú les contaste todo acerca de este lugar. Él dice que todo lo que han hecho ahora es propiedad de Alan Chemical. Y Parker. Eso incluye la tecnología que has hecho para Spider-Man. Incluyendo la fórmula secreta de su fluido de telaraña. Stone. No sabes con quién te metes. Lamentarás este día. Grady tiene un plan para exponer a Stone. Pero necesita la ayuda de Bella y de Peter. ¿Peter? ¿A dónde fue? Otto piensa. ¿Pruebas? ¿Medios legales? Bah. Estas cosas nunca le han importado a ningún Spider-Man. Incluyéndome. Mi sentido arácnido me dice quién es el verdadero villano aquí. ¿Con quién debo lidiar urgentemente? De vuelta en Horizon, Grady planeaba usar su puerta temporal. Solo iré rápido al pasado. Tomaré fotos de Stone haciendo cosas malas. Y volveré. ¡Boom! Así salvaré el día. Esa parte del boom es lo que me preocupa. Pero de pronto una silueta aparece en la puerta. ¡Vaya! Está funcionando. Y Spider-Man 2099 llega con ellos. ¿Spider-Man? Sí. Bueno, no. Olvídalo. La fecha. ¿Qué año es? Es el 2013. Llegué. ¿Este laboratorio es Alchemax? ¿Te refieres a Alchem? Todavía no. Todavía es Horizon. Ese nombre le suena familiar a Miguel. Mientras tanto, Superior Spider-Man se pone enfrente de la caravana de Liz Allen. Todos ustedes, deténganse. Ahora. Salgan de sus vehículos inmediatamente. Señora, vuelva al auto. Ese hombre es un vigilante. Una amenaza. Tranquilo. Conozco a Spidey. Es un amigo. Tú eres un hombre malo. El peor. Alguien debería encargarse de ti. El niño Osborne. El pequeño Normie. Y ahí está mi sentido arácnido de nuevo. No sé qué planea Stone. Pero esto acaba aquí y ahora. Él le dice que todo lo que está haciendo es legal. No puedes ponerme un dedo encima. ¿En serio eso crees? Pongamos a prueba tu teoría. Pero Spider-Man 2099 lo detiene. ¿Quién se atreve? Ese sería yo. El Spider-Man del mañana. Aquí para salvar el presente. Miguel piensa. Y también por azares del destino. Mi propio maldito abuelo. Otto pregunta. ¿Y tú quién se supone que eres? ¿El simbionte azul? ¿Otro clonaraña? Espero que no sea un cosplay. Miguel dice que es el Spider-Man del 2099. Nos conocimos. Tuvimos una aventura juntos. ¿Eres tú, Parker? Silencio. Y aléjate. Otto piensa que eso le pasa por borrar las memorias de Peter Parker. No sabe quién es. Otto le dice a Stone. Acabaré contigo, payaso. Pero Miguel se interpone. No, no lo harás. Este hombre está bajo mi protección. Piensa que es su abuelo. Si muere hoy o recibe un golpe bajo, yo seré historia. Y le pregunta a Spider-Man. ¿Realmente no me recuerdas o sí? Lo siento. Quizá no seas memorable. Bien. Esta vez me aseguraré de dejar una marca. Y Otto también se prepara. Desde el futuro, Tyler Stone se comunica con Spider-Man 2099. Ese hombre es mi padre. Es la fuente de todo. El punto focal del evento temporal. Hagas lo que hagas, manténlo a salvo a toda costa. Créeme, Tyler. Sé exactamente lo que está en juego. De vuelta en Horizon, Grady quería continuar con su plan. Quiere que Sajan y Bella lo monitoren. Bella le dice que la última vez, casi destruyó Manhattan. Sí, pero estábamos en beta. Será diferente ahora. Lo arreglé. Estaré fuera de sincronía con mi entorno. No podré tocar nada y nadie podrá verme. Entonces, como un fantasma. Exactamente. Te lo advertí. Te dije que te apartaras. Pero su ataque no le hizo ningún rasguño. Imposible. No. Solo es un traje de moléculas inestables. Pero quizá para ti, alguien con baja tecnología parezca muy avanzado. Miguel luego corta a Otto. Eso dolió. Nadie me llama baja tecnología. Miguel piensa que sea lo que le haya pasado a Spider-Man. Está fuera de control. Nadie. Stone piensa que vengarse de Spider-Man siempre fue parte de su plan. Y tengo un as bajo la manga. Un bloqueador de araña. Otto piensa. ¿Qué? Mi cabeza. Está en llamas. Y comienza a tirar el auto. No. Spider-Man 2099 dice. ¿Qué? Yo no hice nada. Normie grita. Mamá. Pero Miguel lo toma y lo salva. Te tengo niño. Tú. Otro Spider-Man. ¿Qué estás pensando? Le pudiste romper el cuello. Mamá. Estoy bien. Vamos. Miguel se da cuenta que su abuelo causó todo eso. Justo como un Stone. Todo para salvar su pellejo. Señorita Alan. Por favor entienda. Nunca lastimaría un niño. Si no hubieras intentado tomar control de Horizon. Ir tras mi tecnología. Esto no hubiese pasado. Basta. No tengo nada que decirte. Llevaré a mi hijo al hospital. Señor Stone. Quiero que... Pero Tiberius y Miguel se habían ido de ahí. Otto piensa que esto es inaceptable. Hay otro Spider-Man por ahí. Uno que puede poner mi sentido arácnido en contra mía. El Spider-Man del futuro es demasiado peligroso para dejarlo suelto. Debo lidiar con él. Inmediatamente. Spider-Island. Otro Spider-Man está suelto en la ciudad. Traje azul con marcas rojas en la cara, pecho y antebrazos. Localícenlo. Entonces dejamos de buscar a Hobgoblin. No imbécil. A ambos. Encuentren a ambos. En ese momento Ana María lo llama. Hola cariño. ¿Qué se te ofrece? Ella quería ver si podía ir a su departamento y ayudarlo con su tesis. Le explica que todo su trabajo referente a la tesis está en su laboratorio. Y luego piensa. Si Alan Chemical toma control, tendrán los derechos de mi próximo gran invento. Tengo que volver y sacarlo inmediatamente. Todo lo demás, incluyendo el Spider-Man del futuro, puede esperar. Spider-Man, ¿me escuchas? Sea lo que sea que estés haciendo en el 2013, está funcionando. Mi existencia se está estabilizando. Lo único que hice fue alejar a tu ancestro del Spider-Man de esta época. ¿Ancestro? ¿Con quién hablas? Pero Miguel debate internamente qué hacer. Si mantiene a su abuelo a salvo, todo en su época permanecerá como está. Pero Tyler Stone y Alchemag seguirían existiendo. Una megacorporación malvada. ¿Cómo puedo permitir eso si lo puedo evitar? Pero Tiberi Stone ha sacado sus propias conclusiones. Él es importante para el futuro. Y tú no me harás nada. Pongamos a prueba mi teoría. Y se avienta del edificio. ¡Vamos! ¡No te quedes ahí parado! ¡Sálvalo! Y Spider-Man se avienta. Lo atrapa y Stone dice. Lo sabía. Gracias por comprobarme, pero Miguel lo calla. ¡Maldito lunático! ¡He tenido suficiente! Mientras tanto, en el 2099, Gabriel, el hermano de Miguel, va a su departamento. Laila, la asistente virtual de Miguel, le dice que no está en casa. Espera, estoy recibiendo una llamada de él. Pero la diferencia de tiempo está mal. ¿A qué te refieres? ¿Está en la costa oeste o Laila? Spider-Man le dice que necesita su ayuda. Dime todo lo que sabes sobre la conexión entre Tiberi Stone, Alchemax y una empresa llamada Horizon Labs. Ahora vamos al pasado reciente, dentro de Horizon. Cuando Peter daba una demostración sobre sus partículas, Parker. Grady estaba ahí. Y como había dicho, nadie lo ve. Ve cuando Stone desactiva los sistemas de seguridad. ¡Stone! ¡Idiota! Y con su reloj, toma una fotografía. ¡Hombre! ¡Estás frito! ¡Bella! ¡Sajani! ¿Me escuchan? Tengo lo que buscábamos. Sajani dice que esto sería más fácil si Parker estuviese aquí. Y luego lo ve. ¡Cuidado, robot! ¡Que no se te caiga nada! ¡Sí, doctor! ¡Oye, Parker! ¡Te necesitamos! ¡Ahora no! ¡Estoy ocupado! Afuera Max iba llegando y le pregunta a Otto que qué hace. Max, Héctor, se me disculpan. Señor Parker, Horizon está bajo una investigación federal y es objetivo de una adquisición hostil. Les dije explícitamente, legalmente no podemos sacar nada de aquí. Peter, por favor, confía en nosotros. Solucionaremos esto. Pero Otto no confía en ellos. Alan Chemical podría reclamar la tecnología que ha desarrollado para Spider-Man. Hijo, no sé qué decirte. No actúas como el hombre que traje a mi compañía. Si haces esto, puedes poner en riesgo, pero Otto lo interrumpe. Un segundo, debo contestar esto. ¿Qué? La Spider Patrulla 4 le ha hablado. No encontramos al Hub Goblin que quería. Encontramos al otro, al original. Y este piensa, se han equivocado, tontos. Lo que tienen es al verdadero duende en disfraz. Ja, ja. Pero veamos si tomas la carnada, Spider-Man. Otto dice que se tiene que ir. ¿Qué? ¿Qué es más importante que esto? No te lo puedo decir. Eso fue suficiente, señor Parker. Si te vas ahora, no te molestes en volver. Entras tanto, Laila le dice a Miguel. Es un rumor sin comprobar que el sabotaje de Tiberia Stone llevó a la destrucción de Horizon Labs y el surgimiento de Alchemax. ¿Te refieres a sabotaje financiero? Ella dice que fue algo más literal, la verdadera destrucción de Alchemax. Como en Bababoom. ¿Qué? ¿Cuándo? El 9 de noviembre del 2013. Laila. Eso es hoy. Max dice que no sabe lo que vio en ese chico, pero luego ve a sus demás empleados. ¿Qué están haciendo? Son partículas, cronotón. La puerta temporal de Grady. ¿Dónde está? En el pasado, Max. Sáquenlo de ahí. Ahora. Grady volvía y dice que todo está bien. Y cuando vean lo que encontré, verán que todo valió la pena. Mientras tanto, Otto piensa. Genial. Perdí mi trabajo. Puede que se roben mis descubrimientos. Y ni siquiera he trabajado en mi tesis. Mis Spider-Bots me fallan. Mis secuaces son inútiles. Y otro Hub Goblin aparece. ¿Qué más podría pasar? Y en eso le hablan. ¿Qué? MJ le dice. Peter, finalmente. He intentado contactarte por mucho, pero Otto le interrumpe. Ahora no, mujer. Lidiaré contigo después. En eso ve a Spider-Man 2099 columpiándose. En Horizon, Max dice. Dije que apagaran la máquina. Max, está apagada. Pero estos cronotones no son de la puerta temporal. Y son energía alfa. Todo está conectado, Max. Esto siempre iba a pasar. Spider-Man llega y dice que tiene razón. Es el destino. Pero sé cómo cambiarlo. Es el Spider-Man del futuro. ¿Futuro? ¿Qué ha estado pasando aquí? Les explica que ese lugar está a punto de explotar. Pero si me hacen caso, todos saldremos aquí con vida. En ese momento, Otto lo golpea. ¡Ja! Eso te pasa por meterte en mis asuntos. ¡Uy! ¿Qué? Evento temporal en 16 minutos. En Gran Tauro, una isla en el Caribe y paraíso fiscal, Wraith va por Antoine Morant, banquero de la Maya, AIM, Red Skull y varios otros criminales. Ahora contestarás a Wraith. ¿Quiere fingir que es un fantasma? Pues ahora obtendrá su deseo. ¡Disparen! Sus guardias en motos comienzan a disparar. Pero Wraith salta y va hacia un vehículo que lo seguía. Puse gas de miedo en su ventilación. Puedes alejarte, Carly. Huye con temor. Se equivocará y lo atraparemos. Pero Carly quiere acabar con eso ahora. Este es el momento, Yuri. Confía en mí. Mientras tanto, Max le reclama a Spider-Man. Pero este dice que no es su culpa. Spidey tiene razón, jefe. Es la culpa de Tiberia Stone. Nos saboteó. Él provocó esto. Stone dice que no lo pueden comprobar. Pero Grady dice que fue el pasado. Lo he visto. En tres ocasiones diferentes arruinó sus cosas. En conjunto crearon esta bomba de tiempo. Desactivó los seguros del generador de energía alfa de Parker. Recalibró la puerta temporal y alteró el vibranio artificial de Sajani. Spider-Man dice que será fácil detener esto. Primero necesito una muestra de ese metal. Tú, Jackson, saca los reguladores del aparato alfa. Tráelos aquí, señorita Fishback. La necesito. Pero ella dice que no. Cree que el Spider-Man del futuro es la clave para salvarlos. Tiene razón. Es el Spider-Man al que deberíamos escuchar. Otto toma Stone y le dice que conoce esta tecnología. Me asistirás a armar un aparato que contrarreste esto. Pero Max dice que también necesitan a Parker. Esto está pasando porque la tela del espacio y del tiempo está siendo sometido a sus vibraciones destructivas. Parker fue el único que pudo cancelar este efecto. Lo hizo en su primer día en Horizon. Por eso le di este trabajo. Y Otto comienza a accesar sus memorias. Es tu amigo. ¿Acaso mencionó la ecuación? Pero Otto le dice a Max. Silencio. Estoy pensando. Quizá elimine las otras memorias de Parker. Pero todavía puedo recordar las que ya accedí. La ecuación puede estar en alguna de ellas. Piensa, maldita sea. ¿Se encuentra ahí? ¿O acaso se ha perdido? Spider-Man. Los cronotones se intensifican. Nos estamos quedando sin tiempo. Ya casi lo tengo. Solo necesito otro segundo. Spidey. Ya han pasado ocho minutos. ¿Qué? Faltan cinco minutos para el evento temporal. En esos ocho minutos, los demás combinaron los reguladores de energía alfa, un núcleo de reverbio y elementos de la puerta temporal. Puede producir una frecuencia contraria. Eso cancelaría la explosión temporal. Solo requerimos la frecuencia correcta. La ecuación de Parker. Miguel comienza a despertar. Parker. Parker está aquí. Max dice. Spider-Man. Puedes hacer esto. ¿No es así? Por supuesto. Si Parker lo resolvió, yo también puedo. Soy Otto Gunther Octavius. Y mi intelecto es superior. Pero Max dice. Todos. Afuera. Ahora. Todos salen. Pero Miguel detiene a su abuelo. Déjame ir. Lo que dijo esa pequeña mujer holograma, se está volviendo realidad. Fallamos. Horizon va a explotar. No cambiamos la historia. Otto dice. ¿Me permiten? Estoy trabajando. Evento temporal en tres minutos. Miguel le dice a su abuelo que se equivoca. Estoy cambiando la historia. Creo un mejor futuro. Uno sin Alke Max y sin Stones. ¿Qué te está pasando? Spider-Man. Detente. Casi me he ido por completo. Señor. No solo es usted. Es toda la línea temporal. Todo el 2099 está siendo reescrito. Todo se está deshaciendo. Evento temporal en dos minutos. Por favor. Evacúen el área. Afuera el alcalde ha llegado. Dime. ¿Vas a explotar mi ciudad? Todavía hay esperanza, señor. Spider-Man está adentro. Nos puede salvar. Perfecto. Ya vi lo que hiciste, Parker. El reverbio es vibranio imperfecto. Incluiste esa imperfección en tu ecuación. Evento temporal en un minuto. Sabía que lo haría. Pues después de todo, ¿soy inferior? No. Miguel justo estaba saliendo con su abuelo. Pero el edificio estaba implosionando. Horizon se ha ido. Pero Nueva York está a salvo. Una implosión controlada. Miguel dice, estoy entero de nuevo. ¿Eso funcionó? ¿Tyler? ¿Alke Max? Respondan. Jameson dice que creerá que Spider-Man está muerto cuando vea el cadáver. En el futuro, Stone dice, el Tyler Stone que todos conocen y aman ha vuelto. Solo hay que sacar a Spider-Man de la era heroica. Lo siento, caballeros. Y lanza su asiento contra el aparato de viaje temporal. Señor, ¿qué ha hecho? Nos tomará semanas repararlo. Queda irreparable. ¿Me entienden? Sí, señor Stone. Miguel pierde contacto con el 2099, pero Laila sigue con él. Ella le confirma que Tyler Stone lo dejó varado en el pasado. Tyler sabía que Miguel no le haría nada a Stone, pues también pondría en riesgo todo lo que ama. Ese hombre es intocable. Hasta luego, Max. Disfruta tu agujero en el suelo. Tiempo después, Liz Allen dice, señor Banks, señor Stone, déjenme darles la bienvenida. Tomando la empresa de mi padre, Alan Chemical, combinándolo con los activos de mi hijo de Oscorp y las propiedades intelectuales que adquirimos de Horizon Labs, caballeros, les doy al que Max brindan y dicen, por al que Max. Miguel luego llega con ellos y le dice a Tiberia Stone que ha sido asignado como su asistente personal. Pues esto parece oficial. Señor Omara, comienza lunes. Quizá tenga un futuro brillante en esta compañía. Sí, señor. Ese es el plan. Mientras tanto, Jameson le dice a Max que si no reconstruye algo que se asemeje a Horizon Labs, usará su influencia para acabar sus problemas legales. ¿Tenemos un trato? Jameson se va y Max dice, Grady, hazlo rápido. Héctor dice, Max, ¿vas a hacer esto aquí y ahora? Después de tu promesa el alcalde, Max dice que lo deben hacer. Después de todo lo que Spider-Man ha hecho por la ciudad y Horizon, esto es lo mínimo que podemos hacer. La energía de la implosión cronotón se desvanece, pero sigue habiendo una señal de vida ahí. Debe ser él. Y traen a Spider-Man con ellos. ¡Encontraré una forma! No es la última vez que han escuchado el doctor. Espera, ¿dónde estoy? 2003, amigo. Lo hicimos, Spidey. ¿A dónde fuiste? Otto no lo recuerda. Max le dice que están a mano. A partir de ahora, tú irás por tu propio camino y yo por el mío. ¿De acuerdo? Muy bien. Y lo mismo va para tu amigo Parker. Me equivoqué sobre ambos. En cada nivel posible. ¿Será mejor para todos? ¿Qué consideremos esto el fin de este capítulo? Luego, Otto revisa su buzón de voz. MJ le había dejado muchos mensajes, preguntando cómo estaba. Llama a Mary Jane Watson. Esta mujer debe seguir adelante. Ella está remodelando su club cuando recibe la llamada. Ella le dice que está arreglando el club, el cual se quemó, el cual su amigo Spidey ni siquiera se molestó en revisar. Estaba peleando contra el crimen, protegiendo toda la ciudad. Mandé bomberos. Ella dice que sabe que varias cosas recientes lo han cambiado, y es hora de que ella cambie también. Seguiré adelante. Hasta luego, tigre. En la noche, Max y algunos científicos de Horizon, se van en su embarcación Zephyr. Es hora de ir a nuevos horizontes. Solo Otto y Sajani se quedaron atrás. En eso, Otto le habla a Sajani. Parker, ¿qué quieres? Tengo una propuesta para ti. Por cada puerta que se cierra, otra se abre. De vuelta en Gran Tauro, Raid está dentro del complejo de Antoine Morant. Él está triturando papeles. Y Carly le dispara a la trituradora. Veamos qué es tan importante que querías destruir. Por favor, no tienes idea de lo que me haría. Veamos. Soldados, vehículos, equipo científico, comprados y enviados a Spider Island. Directo de la cuenta secreta de Otto Gunther Octavius. Te tengo.